Bueno, vamos a ver lo que pensáis sobre la foto que han hecho vuestros compañeros. ¿Bea? Que yo creo que es una cosa que tengo regular. Que creo que cuando se está montando, como si fuera una metralleta, ha sido un poco bastante violento, aunque fuera guerra. Ellos tenían que representar la guerra. Y aún así te ha parecido demasiado, un poco violento. Vale. A ver, Diego, ¿qué quieres contestar a eso? Sí, que lo que ha dicho Bea no es una metralleta, es un bazooka. ¿Que no es qué? Que no es una metralleta, es un bazooka. Ah, claro. Bea, que no es una metralleta, que es un bazooka. Fíjate. A ver, Abraham, ¿qué piensas tú? Que estaban aburrindo a Moisés y que creo que Antonio estaba defendiendo a Moisés. ¿Sí? Sí. ¿Antonio lo defendías? No. Vale. A ver, Carlos, dime. Que era, como pasamos cinco, eran de dos mandos diferentes. Eramos Miguel, Diego y yo atacando a Moisés y Antonio. Y Moisés estaba casi ya aburrindo a Moisés y para hacerlo matarlo, porque no se moría nunca. Y luego, y luego Antonio, como solo quedaba él, le estaba intentando defenderse de... Ayudarle a Moisés, ¿no? O sea, que más violento no se os puede haber ocurrido. Por si no se moría, lo rematáis con el bazooka. Vale. A ver, ¿alguien más o ya está? A ver, Andrea, dime. Yo dos cosas. La primera, que me parece muy creativo, que sí que representa la guerra. Y la segunda, que lo del bazooka, que no me parece bien como pegándolo porque somos niños y somos compañeros. Entonces, eso me pareció un poco bastante violento. Violento. Vale. Yo creo que sí que representa la guerra, pero Carlos, en vez de estar esperando a Moisés, parecía que le iba a pegar. Bien. Con el rollo de papel, ¿no? Vale. De acuerdo. Pues nada, chicos. Muchas gracias.